Aquí las tenemos, a pesar de haber sido, tú estuviste de guardia el fin de semana, decretado, no estaba en caseta oficial este día feriado, no laborable, dictado por el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, pues fue acatado en gran parte de nuestro país. Estas son imágenes recogidas en Caracas, los colegios no trabajaron, ya la asociación bancaria ayer incluso decía que tampoco iba a haber actividad comercial, sino la normal en este tipo de asuetos, cajeros automáticos, etc., pero no la apertura de los bancos con sus horarios normales. Sí, bueno, allí vemos imágenes, si mi mal sentido de orientación no me hace raspar, primero veíamos la avenida Bolívar y ahora estamos viendo la avenida Libertador y este es el volumen de tráfico que hay en la capital. Por supuesto que no es el volumen de tráfico usual, es el volumen típico más bien de un fin de semana en efecto, pues las imágenes demuestran que fue acatada esta jornada no laborable que fue decretada por el gobierno nacional o anunciado este decreto que todavía no hemos podido ver físicamente el sábado en la tarde. Ya el sábado en la noche era que la noticia se venía conociendo y este domingo fue un día de mucha confusión porque la gente se preguntaba si en efecto en su colegio, en su universidad, en su institución educativa o en su empresa irían a trabajar o no irían a trabajar. Sabemos todos que en días feriados, en días domingos, en días de azueto, normalmente algunas empresas deciden abrir, uno consigue centros comerciales abiertos, cines abiertos y otras empresas e instituciones abiertas, pero para poder abrir esas empresas las compañías tienen que mandar antes una carta pidiendo permiso al Ministerio del Trabajo para poder laborar en un día de azueto, en un día no laborable, tomando en cuenta que tienen que hacer un pago distinto al trabajador, que tienen que compensar con un día libre al trabajador por jornada, feriada, laborada, y eso por supuesto que no lo pudieron hacer las empresas venezolanas este fin de semana, puesto que si el anuncio se hizo el sábado a final del día, pues ya no había tiempo de mandarle una carta al Ministerio del Trabajo. Así que muchos se quedaron por fuerza mayor sin poder abrir, aún en casos especiales. Sí, bueno, y además no se contempló y hubo una declaración. Primero quería comentarte, está en nuestra página web, entre algunas de las principales noticias que el Vice Ministro del Trabajo confirmaba esta información solicitada por el Presidente de la República. Todos los trabajadores deberían acatar el día no laborable, decía Abraham Musa. De hecho, como tú decías que fue el sábado en la tarde, mucha confusión se presentó en el día de ayer, incluso tú me comentabas también que ayer en el noticiero estelar, pues llegaban muchas comunicaciones, la asociación bancaria notificando... Sí, la Universidad Central llegó en medio del noticiero, estuvo haciendo el noticiero en vivo y llegaban comunicados. Que no iba a haber clases. De hecho, también hubo mucha confusión por parte de no solo de los colegios, sino de padres que no sabían, por lo menos guardería. Aquí muchos empleados tuvieron que venir a trabajar con sus pequeños hijos porque sencillamente no les dio tiempo. Pues fue como muy apresurado, un poco apresurado este decreto de día no laborable. Sí, sobre todo porque hay empresas de distintos ramos que planifican muchas cosas. El caso de las farmacias, hay unas de turno, pero si usted estaba contando quizás con alguna que tenía cerca, o el caso de algunas empresas comerciales, actividades que tienen que ver con la producción y con el expendio de alimentos, hay unas que deben abrir y la ley lo aclara en el artículo 212, se habla justamente de eso, y siguientes, de la ley del trabajo, acerca de qué empresas pueden abrir dependiendo de la cantidad de habitantes en una localidad urbana o rural. Ayer justamente lo revisábamos, aún cuando sea declarado día de azueto.